Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Vamos a descansar a solas un poco. El Evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús de Nazaret, para descansar a solas con él, para escuchar en nuestro interior sus palabras y consejos. A veces tenemos demasiados ruidos que nos impiden escuchar a Dios. Nos invita a una intimidad con él, siempre dispuesto a escucharnos. Los apóstoles tenían grandes deseos de contarle a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Por eso el Señor les dijo, venid vosotros solos a descansar un poco a un sitio tranquilo, porque como eran tantos los que les seguían no tenían tiempo ni para comer. Ellos se marcharon, pero como la figura de Jesús atraía a la muchedumbre, cuando se dieron cuenta de que se marchaba, fueron corriendo y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima porque, como dice Marcos, eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús, dejando el descanso con sus íntimos, los discípulos, que tanto deseaba, los dejó y se puso a enseñarles con calma. ¿Deseamos nosotros estar a solas con Jesús? Pruébalo y verás qué bien se está. Señor, gracias por esta mañana que me regalas para ser feliz y llenarme de ti, para luchar por mi vida. Gracias porque siempre me cuidas, porque tu bondad es infinita. Señor, dame la gracia de disfrutar siempre de tu compañía, porque a tu lado descubro cómo ser feliz en medio de mis luchas. Que tu Espíritu Santo me guíe, que me limpie de todo resentimiento y de todo apego a las cosas superficiales. Sé tú, mi Dios, por siempre, que nadie me robe la gracia de sentirme amado y protegido por ti. Eres la verdadera y única razón para que este nuevo día tenga sentido. Tú conoces mi vida totalmente. Regálame la oportunidad de volver a empezar con la libertad y confianza que me prodiga tu amor. Tú eres mi fortaleza, mi seguridad. Quien confía en ti, nunca quedará defraudado. Señor, estoy seguro que tú lo eres todo. Por eso te pido que estés a mi lado y me llenes de confianza para actuar. Necesito confianza en mí mismo y serenidad, pero sobre todo necesito confiar en ti para ir más allá de mis fuerzas y capacidades. Sé que si estoy lleno de confianza, no habrá situaciones que me quiten la paz y me hagan creer que no soy capaz de seguir construyendo un camino de felicidad. Gracias por todo el amor que me regalas, porque ese es el que me permite vivir y descubrir razones para seguir adelante. Gracias porque eres quien le da sentido a la vida. Quiero ser capaz de entender la acción del Espíritu Santo en mi vida y dejar que me lleve por el camino que conduce a la felicidad. Tu amor es la certeza que necesito para construir toda mi vida. Sé tú quien hoy me bendiga en todas mis acciones y líbrame del mal. Señor, en esta mañana quiero pedirte que escuches todo lo que llevo guardado en el corazón. Solo tú conoces lo que me aflige. Yo sé que los problemas no son más grandes que tú. Por eso te pido que me llenes de valor para enfrentarlos, derrotarlos y salir vencedor en lo que hago. Quiero sentir tu fuerza, tu ánimo. Quiero sentir que eres tú quien me llena de impulsos para vencer las dificultades y los problemas. Quiero que se haga tu voluntad en mí. No quiero resistirme a ella. Quiero que me des el don de la fe. No se trata de que dude de ti, sino de no temer, de ver la vida con tu luz. Acrecienta mi fe, Señor, y las ganas de vivir para ti. No me siento indefenso porque sé que tú me estás protegiendo. Eres mi ayuda y mi fortaleza. Gracias por esta nueva oportunidad que me das para ser feliz. Cada mañana te busco porque sé que en ti encuentro respuestas a todo lo que inquieta mi corazón. Tú sabes qué es lo que me alegra, qué me entristece, qué me roba la paz y sabes cómo transformar mis días para ser feliz. Por eso te entrego mi vida entera. Sólo tú puedes darme bendiciones y la victoria cada día. En este momento siento que nadie está contra mí porque tú estás a mi lado. Me bendices y me regalas tu paz. Señor, eres poderoso en mi vida. Gracias por llenarme de tu fuerza para salir adelante. Por eso, en este momento, clamo al Espíritu Santo para que se lleve mis tristezas y me llene de tu alegría. Necesito de tu amor. Tú me prometiste estar conmigo hasta el fin. Señor, regálame tu fuerza, que es lo que viene de lo alto. Lléname de ti y de tu verdad. Bendice mi alma e inúndala de tu espíritu. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.